Cuarentena es por tu bien, quedas en casa es por tu bien, de mi cuarto a la cocina, en la cocina, a la sala, en la sala, al comedor, en el barco yo disfruto mango y flor, al que calor, con el agua yo comparto este calor, al que calor, en el barco yo disfruto el mango y flor, al que calor, cuarentena es por tu bien, quedas en casa es por tu bien.